De Londres vamos a París, donde las jovencitas, los jovencitos que integran la Orquesta Esperanza Azteca se presentaron con muchísimo éxito. La Casa de México en París abrió sus puertas a la Orquesta Fundadora de Puebla en el marco del décimo aniversario de Esperanza Azteca, pero también para conmemorar el 209 aniversario de la Independencia de México. Los 26 jóvenes que han tenido la oportunidad de viajar a París, Francia, cautivaron durante 45 minutos al público francés. En primer lugar, representar nuestro país. Es un momento excepcional e histórico para todos nosotros, en donde vamos a compartir nuestra cultura, nuestra música, nuestro entusiasmo, nuestra alegría, y sobre todo, dar a conocer este proyecto que tanto bien ha hecho a todos. Los jóvenes realizarán tres conciertos a lo largo de esta semana en la capital francesa. Que lo disfruten mucho, porque tenemos mucha música mexicana representando a México, y pues que lo disfruten. La Orquesta Fundadora de Puebla cuenta con talentos desde muy temprana edad, como es el pequeño Julio César, quien a sus 11 años de edad ya dio su primer concierto en París. Que pues sigan sus sueños y no se rindan, porque hay muchas oportunidades. Por ejemplo, los que no vinieron pueden, no sé, al igual la próxima vez yo no voy, pero uno de ellos sí. Arduo trabajo para estos jóvenes talentosos que se compensa en los tiempos libres, con visitas a los monumentos históricos de París, como Notre-Dame, el Louvre, y la foto obligada de la capital francesa, la Torre Higel. Hermosa. ¿Qué te parece? Muy bonita, es una arquitectura muy de años pasados, pero se sigue manteniendo igual, como que se sigue manteniendo como en esa época. El próximo concierto de la Orquesta Fundadora de Puebla será ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Desde París, Francia, Miguel Martínez, Azteca Noticias.